El presidente de la República, Hugo Chávez, recibió este lunes en el Palacio de Miraflores al canciller de Brasil, Antonio Patriota. Giómar García nos informa que durante el encuentro se discutieron proyectos de cooperación en infraestructura, agricultura y energía como parte de la Agenda de Complementación Económica Binacional. Y estoy seguro que ese intercambio y esas inversiones de Brasil en Venezuela y de Venezuela en Brasil seguirán creciendo porque estamos empeñados no solo en el intercambio comercial. Más allá de lo comercial está, repito, el tejido industrial y la complementación económica. El canciller brasileño calificó como positiva la reunión y destacó la intención de su gobierno de ayudar a Venezuela en el déficit habitacional. En el campo de la vivienda queremos ver en qué medida podemos contribuir para que haya una mayor industrialización en Venezuela en la industria de la construcción. Eso podrá involucrar la identificación de empresas brasileñas, una contribución del sector privado. Sobre el juicio que enfrenta en Francia Ilich Ramírez, alias El Chacal, el presidente Chávez fijó su posición. Carlos Ilich Ramírez Sánchez fue en esa época digno continuador de las más grandes luchas que desde aquí surgieron por las causas de los pueblos y la justicia de los pueblos. Así lo puedo decir ante el mundo, no tengo complejo ninguno al decirlo. Pero más acá, centrándome en tu pregunta, intruyo al canciller aquí mismo para que averigüe un poco más y nosotros asumamos la responsabilidad que nos toca como gobierno venezolano. Aunque ya se confirmó la presencia en Venezuela de la presidenta Dilma Rousseff durante el 2 y 3 de diciembre para participar en la cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, aún se estudia la posibilidad de que pueda realizar una visita oficial previa a este encuentro. En otro tema, el presidente Hugo Chávez se mostró satisfecho de los resultados que arrojaron las elecciones de este domingo en Nicaragua y Guatemala. Giómer García, Noticiero, Benevisión.